El Centro Cultural de la Ciencia te propone experimentar con fenómenos asombrosos. Te acercamos a las Neurociencias para poner a prueba a nuestro cerebro. Experiencia Neuro, donde los sentidos nos abren la puerta de la percepción. Experiencia 5 Ajedrez de Adresa Sí, sí, esas dos. ¿Son del mismo tono de gris? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece increíble, ¿no? Ahora vamos a verificar con una máscara. Tapa todo menos los dos casilleros. ¿Son iguales o son diferentes? Sacamos la tapa de la mesa de la derecha y la colocamos sobre la otra. Son exactamente iguales. Y ahora de otra forma. Parece increíble, ¿no? Experiencia 7 Imagen oculta Te damos una ayuda. La imagen oculta es una vaca. ¿La encontraste? Está bien difícil, ¿no? Otra ayuda. Ahora te mostramos la vaca completa. Ahí está, es la cabeza. Ya la encontraste, ¿no? Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver el vídeo. No, no, no. Lo que va a Houston, ¿no? ¿Pe We conseguimos hacer que para jamás, ¿no? ¿Qué es lo que va a Houston? ¿meye docro que había excaminado? ¿Para la equipment? ¿Para laichuta? Experiencia 8 Espiral Infinita Concentrate en el punto negro No dejes de mirar el punto negro Solo un instante más Ahora mira a tu alrededor Retrocedé el video Y seguí experimentando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!